Música Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Volviendo a grabar en las calles Hasta ahora venía poniendo capítulos que eran del año pasado De Rusia que estuve reeditando Y ahora en este momento estamos grabando casi en vivo En este 2021 Nos estamos yendo de viaje Incluso la primera vez que voy a grabar en una ciudad de Argentina Siempre te muestro Ubequistán, China, Rusia, donde sea Pero jamás de los jamases grabé viajando por mi tierra natal Y hoy va a ser esta primera vez ¿A dónde estamos yendo? Se preguntarán a la mismísima ciudad de Azul Para los que no son de Argentina les cuento 300 kilómetros de la capital federal En el centro de la mismísima provincia de Buenos Aires La verdad que no estaba con mucho ánimo de viajar Pero mis amigas Alba y Meli que están viajando acá conmigo Me dijeron Te tenés que ir a algún lado, basta estar encerrado Cambia un poco el clima Y qué sé yo, que sí, que no Alba me dijo yo pago el hotel Meli dijo yo pago el viaje Y dije bueno, ¿por qué no aceptarlo? Supuestamente yo voy a tener que hacer la comida Pero espero que llegue rápido hasta donde vamos Porque si no, no pienso cocinar La tradición que tengo cuando viajo en el auto de mis amigos Y es volcarle la yerba y mancharle todo el tapizado ¿Qué dirán? ¿Se cumplen este viaje o no se cumplen? Déjenlo en los comentarios La tradición ya la yerba quedó volcada en el tapizado de Meli Desde que salimos Fable no para de hablar Vos sabés que cuando era chico Era lo mismo, no cambié nunca Y mi vieja me pagaba cuando íbamos a la costa Y me pagaba 10 pesos Que en esa época eran 10 dólares Porque era el uno a uno Y con eso la levanté en pala Millonario party Después me la gastaba toda en naranjú Que lo tenía prohibido No me dejaba, era como el Paco de la infancia Acabamos de llegar a Zul Nadie nos pidió nada Ni un permiso No nos paró la policía para pedir papeles Así, de la nada Pumba Estamos acá Así que al pedo sacamos los permisos Pero bueno Siempre cumpliendo con la normativa de la cuarentena Miren esto No nos tendría que parecer increíble Pero siendo de Buenos Aires Nos parece irreal Las bicicletas y apoyadas Sin atar Otro planeta Lo que timbran la campana Alba por 3 Acá estamos los 3 Vamos a hacer un room tour Por la habitación del lugar donde estamos Que son las chacras de Ascona ¿Cuánto apostó la noche? 7,700 La noche para los 3 7,700 Noche para 3 personas Me encantan muchísimo los muebles antiguos que tiene Y lo bueno es que las camas son individuales Entonces no tenemos que estar compartiendo camas Están como reisladas Hasta entraría una más si quisieran Y tenemos Es como que tengamos un departamento propio Tenemos acá El baño Miren lo amplio que es Como ustedes saben A mí me gusta viajar a los lugares E investigar la historia Y obviamente que lo hice con azul La ciudad fue fundada En realidad como pueblo En 1832 La mandó a fundar el mismísimo Juan Manuel de Rosas Un gobernador de la provincia de Buenos Aires Pero que en ese entonces Tenía un carácter bastante parecido Al de un presidente Porque la provincia de Buenos Aires Estaba separada del resto de la Argentina Y la mandó a poblar Para poder ocupar este territorio Y que no avancen los malones De los pueblos originarios Así fue creado este lugar Se hizo un fuerte en la plaza San Martín Que se llamó el Fuente Serapio Y recibió el nombre de azul Le voy a dar 3 opciones Para que ustedes adivinen Opción 1 A Juan Manuel de Rosas Le encantaba Cristian Castro Y por eso le puso el nombre de azul Opción 2 Como se llamaba De apellido Rosas Dijo Vamos a fundar ciudades Que tengan colores Y por lo tanto dijo Pongámosle azul Y opción 3 Hay un arroyo Que se llama Arroyo Azul Y por eso La ciudad Tomó ese nombre En un ratito La respuesta Bueno La respuesta correcta Como se habrán imaginado Es La ciudad Toma el nombre Del arroyo El arroyo azul Que es el que tenemos Acá mismo Que se llamaba Arroyo Azul Por las flores Que estaban en su lecho Que eran precisamente De color azul Buen llegado Haber sido estas Las flores que le dieron El color azul al arroyo No lo sabemos Quizás De hecho Ni siquiera sé Que flor son Si alguno de ustedes lo sabe Pum En comentario Me lo aclara Gracias El arroyo lo podemos encontrar En el parque Sarmiento De la ciudad Un parque que está Buenísimo Hermoso Una naturaleza Pura De hecho Hay muy poca gente Y los que están Están bastante distanciados Y podemos Darnos el lujo De caminar acá Sin barbijo Porque La distancia social Es impresionante Apenas vemos una persona A unas 5 cuadras Chicos ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Saben qué es esta torre? Una torre de vigilancia Que había antes Había hace mucho tiempo Creo que había Indio Acá en azul O sea Estamos hablando Cuando se fundó la ciudad En 1832 Por ahí Sí, hace mucho tiempo Y se usaba Por los otros bandos Supuestamente Cada día Los que se llamaban Los malones Venían a atacar Y acá controlaban Los enviados Y quedó En modo de Para que la gente Venga y mire Pero También el caño ese El cañón Guías oficiales De azul prácticamente Digamos Muchísimas gracias Chicos Gracias a vos Hasta luego Estamos yendo La plaza principal De azul La plaza Don José De San Martín Y hoy es un día Histórico Para esta ciudad Porque se va a realizar Y no lo sabíamos Agarró de sorpresa La primer Marcha Del orgullo Gay De mera casualidad Vamos A ver Qué está pasando Voy a contarles una curiosidad En 1912 Un artista popular De azul Construyó en esta plaza Una fuente De las Nereiras Qué particularidad Tiene esa fuente Que representa El nacimiento De la diosa Venus Y Las figuras Estaban todas desnudas La cuestión Es que la población Bastante careta Dijo No podemos tener Semejante imagen Enfrente a la catedral Así que Decidieron destruirla Y hoy en día Un poquito más De 100 años después Tenemos enfrente A la propia catedral Una marcha Del orgullo gay ¿Y qué pensás De la celebración De la primer marcha Del orgullo gay Acá en azul? Pienso que es hermoso Pienso que es necesario Pienso que es una fiesta Y pienso que Es urgente Yo creo que la juventud Y no solo la juventud Mucha gente Que por suerte Tiene la capacidad De tener empatía Y entender Que las cosas avanzan Por ahí en el pueblo Hay como una creencia De que no Pero siempre hay gente Que empuja para adelante Porque es necesario Acá en azul Nunca se había dado De hecho en la generación Creo que eso En ese sentido Se dieron cuenta Que había una gran fuerza Y había que aprovecharla Bueno la primera marcha Del orgullo LGVTTIQPNVMAS Somos un montón De otredades Que sentimos No solo de manera gay Como no es la marcha Del orgullo gay Es la marcha De las disidencias Y somos un montón De singularidades Todas maravillosamente diferentes Reuniéndonos acá En la Plaza San Martín de Azul En lo que es la primera marcha Que marca un hito fundacional Para nosotros Militantes Invitamos a salir De todas las vergüenzas Esta es una marcha Que reivindica Los placeres Los deseos Y las otras Experiencias de vida La verdad es que Tuvimos ahí Unos Unos Ida y vuelta Con la Secretaría de Cultura Pensando que nos iban a ayudar Que el municipio Iba a colaborar Sin embargo Las marchas que están permitidas Son otras Aparentemente Y las nuestras Así como fue la del aborto Tienen que imponerse Y marcar hito Y una agenda Que bueno A veces a nuestros gobernantes No les interesa Dijimos que íbamos a estar aislados Y terminamos en una marcha Pero bueno Cosas que pasan Vinimos de la Marcha del Orgullo Acá es la Plaza San Martín de Azul Y trajimos a media marcha La pileta del lugar donde estamos parando Hasta que nos echa el dueño Con distanciamiento a todas Estoy haciendo este fuego Para toda esta gente Armé el fuego Fui a cortar la leña Es todo acá vegetariano Por supuesto Buenas Segundo día en azul El desayuno está incluido Buenas, buenas Vamos a probar el rico desayuno Bueno, que tenemos Tostadas Budín Torta de nuez Manteca Dulce Dulce de leche Dulce de ciruela Dulce de ciruela casero Y miel casera También de acá en la chacra Leche Cafecito Cafecito Mate Bueno, el mate ya es más Bueno Vamos a disfrutar del desayuno Y después vamos a seguir Mostrándoles un poco Esta hermosa chacra Donde nos estamos quedando Y también Un poco más De la ciudad azul Esta mansión Esta chacra En la que estamos parando Fue construida En 1906 Por una familia De apellido Wadden Hay una discusión Del origen De esta familia Algunos dicen Que eran de Inglaterra Otros dicen Que eran de Escocia La cuestión es Que eran británicos ¿Y por qué Vinieron a la Argentina? Bueno Lo que se sabe Es que tenían Minas de carbón Aparentemente En Sudáfrica Pero las versiones De por qué vinieron Son dos Una Dice que Venían acá A pasar El invierno Del hemisferio norte Mientras acá era verano Y no tenían que sufrir El fuerte frío Y el mal clima La segunda versión Dice Que como tenían minas En Sudáfrica Mandaron a uno De sus hijos rebeldes A que las administren El chabón Se cansó Se reveló Y se escapó A la Argentina Donde tenía Unos primos Que vivían Acá cerquita Donde se une La ruta 3 Con la 226 Y se construyó Esta propiedad Como pueden notar Por el tipo de construcción Que hicieron Tenían bastante Poder adquisitivo Y de hecho Hicieron todo El tendido eléctrico Siendo esta La primer Vivienda de azul Con electricidad Incluso Se decía En aquella época Que las personas Que venían Para esta zona Sabían Que estaban Llegando a azul Porque ya Desde lejos Veían Esta casa Iluminada Todo venía Marchando Relativamente Bien Hasta que De pronto Comenzó A marchar Relativamente Mal ¿Por qué? Porque después De la segunda Guerra mundial A esta familia En Inglaterra Les expropian Las minas De carbón Se quedaron En Pampa y la vía O mejor dicho Acá en azul Varados De hecho Estaban Acá cuando Se las expropiaron Y lo único Que sabía hacer Esta familia Era cazar Con zeta Asesinar animales Como no tenían Otra cosa más que hacer Se fundieron Y terminaron Vendiendo Esta casa ¿Y a quién Se la vendieron? A un señor Llamado Mauricio Escatamachia Que tenía La particularidad De haber sido El intendente De San Isidro Entre 1948 Y 1949 Un año no más Y lo que mandó A hacer esta persona Fue La construcción Del pórtico De entrada Además De haber plantado Plátanos En todo El ingreso A la chacra Que incluso Están hasta el día De hoy Yo quisiera mostrarles Cuáles son los plátanos Pero de planta No conozco Nada Escatamachia Escatamachia vivió Acá Aparentemente Unos años Y se terminó Fundiendo La chacra Quedó abandonada Y luego entró A remate Judicial En el remate La compra El señor Ascona Y se la alquila Durante 10 años A unos alemanes Que habitaron En este lugar Luego que se hayan ido Los alemanes El señor Ascona Vino a vivir A esta chacra Se instaló Y en 1987 Su hija Comenzó a residir Acá Hasta el día de hoy Es la persona que Los recibe Y los trata Muy bien Cuando vienen Básicamente Esta fue La breve Historia De este hermoso Lugar en el que Estamos viviendo Azul Es una ciudad Cervantiana ¿Y a qué se debe Este nombre? A que tiene Una tremenda Colección de libros Del Quijote De Miguel de Cervantes Además de tener Una gran colección De Martín Fierros Del propio José Hernández Esta misma colección Perteneció a Bartolomé Ronco Quien vivió En esta casa Que hoy en día Funciona como La Casa Ronco Obviamente está cerrada Por la pandemia Pero adentro Es un lugar increíble Del cual voy a tratar De conseguir Imágenes en Youtube Todas las bibliotecas De madera Que están hechos Fueron hechas Por el propio Ronco Que era Tenía como hobby Ser carpintero Además De que hacía Juguetes de madera Para el hospital De niños De la ciudad La verdad Bartolomé Ronco Un genio Y algo que me faltó agregar Porque es una casa museo Cuando muere en 1952 Deja como legado Esta casa Para que funcione Como biblioteca Y ahí Se dice Casi 10.000 libros Creo que un total Creo que un total De 8.500 Si no me equivoco La historia Del pobre Ronco Él muere en 1952 Tuvo una sola hija Que a los 15 años Murió de meningitis Y de hecho Hicieron un cantoncillo Una pequeña plaza En Sonor Se llamaba Margarita Y su esposa Murió 30 años después Y dona esta casa Para que sea patrimonio De la ciudad Y hoy en día Si no hubiese pandemia Se pudiese visitar Y por ser Una ciudad cervantiana Por el tema Del Quijote De la Casa Ronco Acá en una plaza Le hicieron La representación Al Quijote Hecha de metal Esta construcción Tan tétrica Que tenemos atrás Es la entrada Al cementerio Fue diseñada Por un arquitecto Muy particular Que tuvo la provincia De Buenos Aires Que fue Francisco Salamone Esta persona nació en Italia Y de niño Vino a la Argentina Y entre 1936 Y 1940 Se ganó La grande Fue contratado Por el gobernador De la provincia De Buenos Aires Manuel Fresco Como el arquitecto De toda la obra De infraestructura De la provincia Y podemos ver Acá en la entrada Que tenemos Al arcángel San Gabriel Que es El arcángel De la muerte Y tiene la particularidad Según la mitología De ser el único Que porta Una espada Atrás mío Enfrente al cementerio Tenemos el centro De interpretación Arquitectónica De Francisco Salamone Pero obviamente Por la pandemia Está cerrado Algo que a mí Personalmente Me llamó mucho La atención Es que A pesar de que Francisco Salamone Haya construido Estas obras Espectaculares Y tétricas A la vez Uno creería Que podría llegar A estar enterrado En alguna bóveda Majestuosa Pero sin embargo Está enterrado En un cementerio Parque Precisamente En el Jardín de Paz Nos encontramos En la plaza central De Azul Que por supuesto Lleva el nombre Del libertador De la Argentina Don José De San Martín Como típica Plaza de ciudad O pueblo De la provincia De Buenos Aires Nos vamos a encontrar Acá atrás Con la municipalidad Con la iglesia La Catedral de Azul En el centro El monumento Al mismísimo Don José de San Martín Y también tenemos El teatro del pueblo Que es el teatro español Y para este lado El gran hotel azul La plaza fue diseñada También por el propio Francisco Salamone Y de hecho Las luminarias Son originales Instaladas Por el propio Salamone Y tiene un diseño Bastante flashero Ahí en el piso Como pueden notar Estas líneas Curvas Que te hacen sentir Un poco Mareados Si las miras fijo Y detrás mío Nos vamos a encontrar Con el Millennium Tower Que es el edificio Más alto de Azul Tiene 15 pisos Igual me pregunto Por qué una persona En Azul Pudiendo vivir En una casa Y bastante cerca Del centro Lo hace en un edificio Si alguien de Azul Está viendo el video Hágamelo saber En los comentarios Y quiero agradecerle Bastante a una amiga mía Una seguidora De un topo por el mundo A Silvia Toledo Que me pasó Un montón de data Que yo compartí con ustedes Así que Le agradezco de corazón Y es una de las mejores Pianistas de la provincia De Buenos Aires Y a veces Uso Sus composiciones Para poner de fondo En los videos Y así Nos vamos despidiendo Este capítulo De un topo por el mundo Muchas gracias Al por invitarme A este viaje Meli Por traernos En el MeliMovil Nos volvemos Solo con Meli Alba la dejamos Acá De garantía Ahora vas a descansar Porque me estuviste fumando ¿Cómo fue viajar Con el topo? Mucha gente Escribió en los comentarios Y dice Topo quiero viajar con vos Pero acá está La verdad de la milanesa ¿Puedo decir la verdad? La verdad Y después de eso Fue un viaje intenso Un estadio un poco intensa Con Paiber Porque bueno Tiene mucha energía Y bueno Pero es ameno Igualmente Es mi amigo Si lo bancamos Al topo intenso Pero bueno Ahora me lo voy a bancar Yo a la vuelta Vamos a ver Si llegamos a Buenos Aires Y bueno Así concluimos Este capítulo No se olviden De seguirme en Instagram Y no se olviden De suscribirse al canal Y apretar la campanita Para que les avise Cada vez Que subo un video Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!